La leyenda de la Llorona es conocida en toda América Latina y está arraigada fuertemente en México. Este espanto, todavía hasta la fecha de hoy, sigue causando temor a todos aquellos que escuchan su lamento. Ha sido vista, grabada, fotografiada por muchas personas, y hasta ha hecho que cuerpos policiales se movilicen en su búsqueda. Así como oyes, quédate conmigo y conocerás el caso del día en que la policía de México buscó la aparición de la Llorona. A principios de septiembre, los vecinos del fraccionamiento Punta de Oriente, en la ciudad de Chihuahua, México, estaban en un estado de pánico total. Decían ver y escuchar que una mujer desconocida, vestida con una túnica, despeinada y totalmente fuera de sí, caminaba gritando y llorando por las calles durante las madrugadas. Los vecinos aterrados, pensando que se trataba de la Llorona, llamaron al 911 solicitando la presencia policial. Ante la cantidad de llamadas recibidas, cuerpos de la policía municipal y estatal se dirigieron a las calles Punta la Gaita y Punta las Guardias, donde se entrevistaron con las personas de la localidad, quienes indicaron que habían visto caminando en las calles a la Llorona. Para lograr tranquilizar a la gente, los policías buscaron en los alrededores por varios minutos, pero no lograron localizar al supuesto ente. Luego de algunas horas, se retiran del lugar. ¿Qué fue realmente lo que vieron los vecinos de Chihuahua? De verdad, la leyenda de la Llorona no se deja batir por los tiempos actuales. Al contrario, se aferra más y sigue asustando hoy en día. Suscríbete a mi canal, dale like si el video te gustó. Gracias por estar con nosotros. Se despide, Mr. Robo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!